Muy bien, pues buenos días y gracias por la asistencia a esta comparecencia. Hoy en ella vamos a presentar dos nuevos hitos para la modernización de la función pública en Castilla y León, que como saben es un objetivo irrenunciable en esta legislatura y además de lo que venimos hablando en diversas iniciativas que ya hemos tenido la posibilidad de presentar. Y en esta ocasión lo hacemos también como respuesta a las necesidades de nuestros empleados públicos y también de los ciudadanos de Castilla y León. En concreto quiero darles a conocer dos iniciativas que van a estar íntimamente relacionadas. Por una parte el nuevo decreto que regulará el teletrabajo en la administración de Castilla y León y por otra parte la novedosa guía de transformación digital del empleado público. Y en estos hitos que están íntimamente conectados solamente podemos llevarlos a cabo con éxitos por los equipos de aquellos profesionales que quedan perfectamente representadas por las personas que me acompañan. También la directora general de Función Pública, Paloma Rivero y la directora general de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Elena Álvarez, a las cuales agradezco su presencia hoy en esta rueda de prensa y el intenso trabajo que de modo colaborativo han desarrollado para que hoy podamos avanzar con un paso firme hacia el futuro y la modernidad en nuestra administración. Como saben, en la actualidad estamos inmersos en una acelerada transformación digital donde la tecnología cada vez toma un papel más relevante en la mejora del trabajo interno y en la prestación de mejores servicios a nuestros paisanos en Castilla y León de un modo más eficiente, abierto y colaborativo. En los últimos años la sociedad está cambiando y con ella también nosotros. Por eso la administración de Castilla y León está inmersa en una acelerada transformación digital. El contexto actual que vivimos en relación con la pandemia de la COVID-19 no ha hecho más que acelerar este cambio hacia la transformación digital, especialmente en ámbitos como el educativo, el sanitario, la administración electrónica o el teletrabajo, poniendo de manifiesto la importancia que hoy en día tiene Internet y la tecnología y que gracias a ello también ha sido posible dar continuidad de un modo efectivo a los servicios públicos a pesar de las adversidades. Por otro lado, la necesidad de compatibilizar el trabajo con la conciliación de la vida personal y profesional en un momento en el que las administraciones públicas nos hemos puesto a prueba para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad dan buena cuenta del empeño que han tenido nuestros empleados públicos. Buena prueba también de esto son unos datos elocuentes que quiero poner de manifiesto hoy y es que desde 2018 se habían autorizado en Castilla y León en la Junta en total 716 solicitudes de teletrabajo, de las cuales hasta el inicio de la pandemia quedaban aproximadamente unos 200 trabajadores en esa modalidad. Y tras la declaración del estado de alarma, del cual se cumple ahora aproximadamente un año, se han gestionado casi 1.100 peticiones, de modo que en la actualidad, ahora mismo, tenemos 661 personas en la modalidad de teletrabajo, lo cual acredita que esta fórmula y este modelo de prestación laboral ha llegado para quedarse. Por ello, en primer lugar, quiero presentarles algunas consideraciones sobre ese nuevo decreto que regulará el teletrabajo en nuestra Administración. En este sentido, quiero recordar que en septiembre del año pasado ya se aprobó a nivel nacional una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, concretamente con un nuevo artículo 47bis denominado teletrabajo, que reconocía de manera expresa la modalidad de prestación de servicios a distancia. En su redacción, formamos parte activa desde la Consejería de la Presidencia, tanto a través de la Comisión de Coordinación de Empleo Público Nacional como de la Conferencia Sectorial de Administración Pública. Las sugerencias que se hicieron desde Castilla y León fueron tenidas en cuenta para plasmar este texto básico de regulación a nivel estatal. De hecho, esas aportaciones han sido permanentemente en la idea de apoyar esta modalidad de prestación de servicios máxime cuando ha quedado sobradamente demostrada la capacidad de nuestros empleados públicos para poder atender la prestación de su actividad a través de esta modalidad durante la pandemia. Tras la modificación de ese Estatuto Básico y con el compromiso de seguir trabajando en la nueva adaptación a la modalidad del teletrabajo, queremos disponer en Castilla y León de un nuevo decreto que permita actualizar la regulación de la modalidad de prestación de servicios en ese régimen de teletrabajo en nuestra Administración. A partir de hoy, iniciamos la tramitación de este decreto con la publicación en Gobierno Abierto, tramitación en la que, sin duda, también trataremos de alcanzar el mayor consenso posible con las organizaciones sindicales. El nuevo decreto sobre teletrabajo que hoy arranca su tramitación en la Junta de Castilla y León pretende alcanzar una serie de objetivos. En primer lugar, simplificar el procedimiento y ampliar los supuestos de acceso al teletrabajo. Determinar la identificación de aquellos puestos teletrabajables en las relaciones de puestos de trabajo. Dar mayor participación a las organizaciones sindicales en la gestión y seguimiento de esta modalidad. Reforzar el seguimiento y análisis de las autorizaciones y denegaciones cuando se desarrolle un sistema homogéneo de concesiones. Facilitar el trabajo a los gestores de las autorizaciones. Y, por último, regular el trabajo en remoto como forma excepcional de prestación de servicios en situaciones de alarma extraordinarias. Para ello, en este nuevo texto, para la aplicación del teletrabajo en nuestra administración, marcamos cuatro principios. Primero, potenciar una actuación administrativa profesional, flexible y que esté adaptada a la actual coyuntura social y económica. En segundo lugar, impulsar la modernidad en nuestra organización administrativa a través del uso de las tecnologías informáticas y telemáticas que están vinculadas con la administración digital. En tercer lugar, contribuir también a la fijación de la población en el medio rural y, por último, contribuir a la sostenibilidad ambiental como consecuencia de la disminución de los desplazamientos por razón de trabajo. Asimismo, se han incluido en el borrador de decreto diversas recomendaciones que se habían elaborado por la Inspección General de Servicios en el documento propuesta para una administración de un nuevo tiempo. Y, por ello, se han recogido, entre otras cuestiones, por ejemplo, las principales ventajas que derivan de la conciliación de la vida laboral y familiar, de una mejora en la actitud de los trabajadores y de un aumento de su rendimiento. La evolución también hacia la tecnificación de los trabajos avanzando en la tramitación electrónica de los procedimientos y adoptando soluciones online novedosas. Las previsiones también ante posibles situaciones futuras de agravamiento de las crisis sanitarias y otras situaciones excepcionales a través de los correspondientes planes de contingencia y un documento de compromisos y plan individual de trabajo. Pero el teletrabajo supone cambios sustanciales no solo respecto a la utilización de la tecnología, sino también respecto a las fórmulas de comunicación de los equipos. Y, por ello, también vamos a asumir la necesidad de fomentar la formación de nuestras personas al servicio de la Administración desde dos perspectivas. Por una parte, reforzando los conocimientos en ofimática y redes sociales de nuestros empleados. Y, por otro, también desarrollando planes de formación específicos dirigidos a los responsables de equipos de trabajo. Así, las competencias digitales y la formación, por tanto, serán esenciales para compasar estos cambios de manera exitosa. Y, por ello, la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, una vez más, podrá aportar el conocimiento y un trabajo esencial para avanzar en esta materia. Y, en este sentido, quiero agradecer la presencia también en esta presentación del director de la Escuela de Administración Pública, Paco Raedo, por el magnífico trabajo que se está haciendo en este sentido, en avanzar en la modernidad de nuestra función pública. En definitiva, las habilidades de liderazgo de los responsables va a ser una pieza clave para impulsar y dirigir a los miembros de estos equipos, de cuyo trabajo depende el logro de los resultados pretendidos y, por tanto, el éxito de este modelo que estamos desarrollando. Por todo ello, y en directa relación con lo que aquí hemos expuesto hasta ahora, también quiero presentar una nueva herramienta para impulsar la modernidad de nuestra función pública. Se trata de la Guía de Transformación Digital para el Empleado Público, cuyos tres fines principales son, en primer lugar, sensibilizar acerca de la importancia de la transformación digital de nuestra Administración. En segundo lugar, difundir en los empleados públicos lo que conlleva este proceso de transformación digital y capacitarles en la mejora de su desempeño. Y, en tercer lugar, describir cuáles son las competencias claves de las personas que están asociadas a la transformación digital de la Administración de Castilla y León. Una guía que, además, se va a acompañar de una amplia oferta de acciones formativas de competencias digitales para mejorar la cualificación de nuestros empleados públicos en esta materia. Por ello, desde la Escuela de Administración Pública ya se han convocado 48 acciones formativas dentro del programa de competencias digitales. Asimismo, se está desarrollando un proyecto en colaboración con la Dirección General de Función Pública y la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital para, y esto es muy importante, la certificación de las competencias digitales de nuestros empleados públicos. En este contexto, donde la tecnología es omnipresente, la Administración se enfrenta, nos enfrentamos a nuevos retos en su relación con el ciudadano y también en la prestación de los servicios públicos. Este nuevo entorno transforma radicalmente nuestro servicio público y los medios actuales nos van a permitir manejar más información que nunca, compartirla con más facilidad, gestionarla y procesarla con más eficacia, y así poder prestar mejores servicios a nuestra sociedad. Sin embargo, de todos es sabido que el éxito de la transformación digital no solamente depende de la tecnología que empleemos y cómo la implementemos, sino que también tenemos que asegurarnos que las personas puedan aprovechar para sacarle el máximo potencial, aportando además un valor añadido, porque la realidad es que la tecnología solo es útil en función de la manera en la que es empleada. Como Junta de Castilla y León, por supuesto que queremos que las personas que trabajan al servicio de nuestra Administración se sientan verdaderos protagonistas de este cambio y que sientan que son una pieza fundamental para conseguir la transformación digital de nuestra organización, de su organización, sensibilizándolas de su importancia y ofreciéndoles claves y recursos prácticos para su capacitación. Como les indicaba anteriormente, esta iniciativa conjunta de las consejerías de Presidencia y Fomento y Medio Ambiente, a través de la Escuela de Administración Pública y la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital, y en cuya elaboración, además de otros agentes externos, han participado un grupo de 12 personas relacionadas con el impulso de la transformación digital de nuestra Administración. Son empleados públicos de ambas consejerías mencionadas anteriormente, a los cuales quiero agradecerles el trabajo y el empeño, porque son los verdaderos protagonistas de este cambio. Más allá de definir el contenido propio de la guía, que podrá desgranar la directora en su intervención, sí que me detendré muy brevemente en algunas de las áreas competenciales más relevantes de las que hace alusión la guía y que están relacionadas con lo que tiene que ser el empleado público digital que queremos en Castilla y León. En primer lugar, la innovación, porque la tecnología posibilita y acelera la innovación al tiempo que los empleados públicos que sean innovadores son indispensables para alcanzar valor público a partir de la tecnología. En segundo lugar, la adaptación al cambio, ya que la transformación digital presenta un cambio organizativo y un cambio también personal. Implica otra forma de pensar, de organizar, de hacer, de enfocar las cosas. En tercer lugar, una toma de decisiones basada en datos. Hoy en día los datos están constituyendo un recurso para detectar necesidades, evaluar resultados y proveer servicios más personalizados. La pandemia, además, así lo ha acreditado. En definitiva, con ello podemos conseguir crear una administración que se adelanta y que resuelve proactivamente las necesidades reales de la ciudadanía. En cuarto lugar, el trabajo colaborativo, porque con las tecnologías de la información colaborativas crecen las oportunidades para poder trabajar en equipo compartiendo conocimiento y recursos. En quinto lugar, la orientación a la ciudadanía, porque el valor de la transformación digital se mide por su contribución al bienestar de nuestros paisanos. En sexto lugar, la productividad personal, ya que un buen uso de las herramientas de productividad personal y colaboración permiten organizar mejor el trabajo, siendo más eficaz y eficiente en el desempeño de las tareas, al mismo tiempo que se mejora el bienestar laboral y se reduce el estrés de nuestros empleados. Y en séptimo lugar, por último, el tecnoempoderamiento, área que está al servicio del resto de las competencias y que implica ser hábil en el manejo de la tecnología y hacer de ella una aliada. Conforme, además, al denominado DIGCOMP, el modelo europeo de competencias digitales, que se constituye en un referente para el desarrollo de todo el potencial del empleado público digital. Como no puede ser de otra manera, desde hoy, además, la guía se va a ofrecer en un formato digital a través de la página web de la Escuela de Administración Pública y otros recursos ofimáticos de la Junta de Castilla y León, lo cual va a permitir una navegación sencilla dentro de todos sus apartados y el acceso también a multitud de materiales formativos multimedia que ya están disponibles en la web de la Junta de Castilla y León, lo cual permitirá poder ampliar información y también conocimiento. Actualmente también se está trabajando en un recurso web donde se presentarán todos los contenidos de la guía en formato HTML interactivo y estará disponible próximamente. Finalizo ya. La sociedad cambia a velocidad de vértigo y en Castilla y León queremos estar a la vanguardia, adelantándonos a los retos de nuestro tiempo. La modernidad es hoy una nota definitoria del Gobierno autonómico, un Gobierno de la transformación y del cambio en Castilla y León. Por ello, la Junta está poniendo la innovación y la digitalización al servicio de nuestros empleados públicos para que, sin duda, esta actuación redunde en unos mejores servicios públicos para todos nuestros paisanos. Estas iniciativas nos permiten avanzar en modernidad y la modernidad pasa por lo digital. Y poniendo estas herramientas en manos de nuestros empleados públicos, hacemos que su talento esté al servicio de la vanguardia que quiere representar Castilla y León. La modernidad es una herramienta transversal de todas nuestras políticas. Para mejorar la vida de todos en Castilla y León, estamos poniendo lo mejor de la tecnología al servicio de las personas de nuestra comunidad. Y por ello, estas iniciativas contribuirán, sin duda, de una parte a mejorar el teletrabajo de nuestros empleados públicos y, de otra, a que estos mismos alcancen una mejora significativa de su cualificación en competencias digitales. Por mi parte, nada más. Le doy la palabra a la directora general de Función Pública, Paloma Rivero. Gracias, consejero. Buenos días. Bueno, en primer lugar, quisiera dar las gracias tanto al consejero por creer en el empleo público y en los avances que se pueden ir desarrollando en beneficio de la prestación del servicio público. Y, por otra parte, a mi compañera y a la Dirección General de Telecomunicaciones, porque estos dos trabajos y estos dos avances suponen el resultado de un trabajo colaborativo y de una mezcla de conocimientos tanto del empleo público como el desarrollo digital. La propuesta que hoy iniciamos de teletrabajo y que sale en gobierno abierto es el fiel reflejo de un análisis de la evolución del sistema de teletrabajo que viene implantándose en la comunidad autónoma desde hace años y se desarrolló como primera comunidad autónoma que reconoció este sistema de trabajo en remoto, modalidad de sistema de trabajo ya desde el año 2018. La pandemia nos ha traído resultados y nos ha traído impactos muy negativos a nivel social y a nivel económico, pero desde la Administración Pública y desde Función Pública consideramos que nos tiene o debemos de sacar datos o resultados positivos de todo ello. Y el resultado positivo es que hemos visto que los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, de cualquier régimen jurídico y en cualquier sector, pueden adaptarse a las circunstancias del cambio para garantizar la posibilidad de la prestación del servicio público y su continuidad. Tuvimos que adoptar el sistema de trabajo en remoto que se establece como un sistema de regulación al margen del decreto de teletrabajo, aunque la nueva propuesta de decreto ya lo recoge y lo regula de forma adecuada, para garantizar la continuidad de la prestación del servicio público. Los resultados de la evolución de la prestación de esta prestación del servicio tras el estado de alarma y la situación más acuciante en la pandemia nos han llevado a reflexionar sobre cómo podíamos redimensionar y recalificar la prestación del servicio en un nuevo decreto. El impulso no viene solo por parte de la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, del cual hemos formado parte como comunidad autónoma, sino también de una reflexión de la prestación del servicio y porque creemos en que el empleado público de Castilla y León puede dar un paso más en la modalidad de esta prestación. El nuevo decreto, si bien sale hoy a la luz como consulta pública y consulta abierta a todos los ciudadanos de Castilla y León, debe ser debatido con las organizaciones sindicales, ya que supone una nueva modalidad de prestación del servicio. Sin embargo, en reuniones previas hemos tratado de fijar los términos generales con consenso con las organizaciones sindicales para poder partir de un documento que pueda ser, si bien debatido en las mesas de negociación, tenga una recepción favorable por parte de estas organizaciones sindicales. Así, algunas de las cuestiones que se reflejan en esta propuesta, que ha sido destacada por el consejero, reside, por ejemplo, en la posibilidad de identificar los puestos en las relaciones de puestos de trabajo. Hasta ahora, la posibilidad de que un trabajador prestara sus servicios a través de esta modalidad estaba bastante o se encuentra bastante restringida con respecto a la relación del tipo de servicio público que presta. Sin embargo, con un análisis más detallado, abierto y reconociendo que todo es posible y que lo hemos demostrado en la pandemia, queremos hacer más visible esta modalidad de prestación del servicio en los distintos ámbitos de la Administración Pública de Castilla y León. Se trabaja también en la posibilidad de adaptar esa prestación del servicio a través de planes individualizados por cada uno de los trabajadores y de la puesta a disposición de los medios adecuados, que es lo que nos marca, telemáticos adecuados, que es lo que nos marca el Estatuto Básico del Empleado Público, para que todo trabajador pueda desarrollar el trabajo en remoto con los medios adecuados que la Junta de Castilla y León le facilite. Por lo tanto, entendemos que esto es un paso más allá de las modalidades de prestación del servicio que en los últimos años hemos utilizado y, sin embargo, la pandemia, insisto, ha demostrado que todos podemos avanzar en ello. Directamente relacionado, y yo también quisiera dar las gracias al director de la Escuela de Administración Pública por este trabajo, está la guía de transformación digital. En los planes de formación se está apostando ya por el desarrollo de competencias digitales, como pone de manifiesto el plan de formación para el año 2021, y seguimos trabajando de la mano de la Dirección General de Telecomunicaciones. Ahora la directora tendrá la oportunidad de expresarlo para no parar aquí. Esto entendemos que es un punto de partida para evolucionar, porque creemos que el empleado público también puede modernizar de la mano de su administración la forma de prestar el servicio. Gracias, consejero. Buenos días, consejero. Buenos días, directora. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en la presentación de esta guía de transformación digital del empleado público y de la nueva regulación del teletrabajo. Simplemente me gustaría destacar un par de ideas que ya ha avanzado el consejero en su presentación, pero que son clave en los dos documentos o ámbitos en los que presentamos hoy aquí. Es que la transformación digital va de tecnología, pero sobre todo va de las personas, porque somos las personas las que utilizamos la tecnología, y va de nuestra actitud hacia la tecnología, de nuestra capacidad para aprender a manejarla y nuestra capacidad para adaptarnos a los cambios que la tecnología trae consigo, porque de nada sirve tener las mejores infraestructuras tecnológicas o los mejores programas informáticos o una administración digital muy avanzada si el personal que trabaja en la administración no está capacitado para integrar y utilizar esa tecnología en su día a día y utilizarla de manera eficaz. La transformación digital requiere de un cambio de mentalidad y tenemos que convencernos o decidir que tenemos que empezar a hacer las cosas de distinta manera. Y ese cambio de mentalidad es necesario, tiene que ir acompañado de una serie de acciones formativas y divulgativas y una mejora de las competencias digitales del empleado público y por eso es tan importante la guía que presentamos hoy aquí. Y si me permiten, también quería aprovechar para decir que la administración debe ser y es un reflejo de la sociedad y la sociedad también se está transformando digitalmente y las competencias digitales no son sólo necesarias para los empleados públicos, sino también para los ciudadanos, para la sociedad en general. Los ciudadanos tienen que tener competencias digitales básicas para poder desenvolverse con naturalidad en el entorno digital en el que vivimos y poder aprovechar todas las ventajas y oportunidades que ofrece la transformación digital. Y en este sentido, la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital llevamos años comprometidos en esta formación de competencias digitales de los ciudadanos. En el año 2009 pusimos en marcha el programa CIL Digital para la formación de competencias digitales de los ciudadanos y no sólo formamos en competencias digitales, sino también que certificamos esas competencias digitales a través de un proyecto que pusimos en marcha en el 2018 denominado Tu CertiCIL para certificar las competencias digitales de los ciudadanos y mejorar su empleabilidad. Es decir, llevamos muchos años trabajando en la formación de competencias digitales en su certificación y llevamos muchos años trabajando con la Dirección General de Función Pública en la formación de competencias digitales de los empleados públicos y ahora en un proyecto de certificación de competencias de estos. Y también en el mismo marco de transformación digital se enmarca la nueva regulación del teletrabajo. Antes de la terrible crisis sanitaria que estamos viviendo, el teletrabajo era algo residual, tanto en el sector público como en el sector privado, pero quizás precisamente la crisis sanitaria ha propiciado el mejor ejemplo a gran escala de teletrabajo. Muchas organizaciones, entre ellas en la Junta de Castilla y León, hemos descubierto que es posible el teletrabajo, que existen herramientas para teletrabajar y lo que es más importante hemos aprendido a utilizarlas. Y por eso es tan importante la nueva regulación del teletrabajo que se adapte a esta nueva realidad. La generalización del teletrabajo tendrá un impacto importante en las competencias de la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital porque tendremos que mejorar nuestras soluciones tecnológicas, ampliar los equipamientos o las infraestructuras que dan servicio a las herramientas del teletrabajo y tendremos que reforzar el centro de atención de usuarios que gestiona también la Dirección General. Pero es un reto para el que estamos preparados y contamos con toda la colaboración de función pública a la que agradezco igualmente su colaboración en estos dos proyectos. Muchas gracias. Estamos a su disposición si tiene alguna cuestión. De acuerdo, gracias a los tres por la exposición. Vamos a comenzar el turno de preguntas y lo hacemos con la cadena SER. Eva Marín, buenos días. Adelante. Adelante. Hola, buenos días. Yo sí quería preguntarles, teniendo en cuenta que actualmente hay 661 personas teletrabajando con la aprobación de este decreto, ¿hasta dónde se podría llegar? ¿A qué porcentaje de trabajadores o de empleados públicos se podría llegar con el teletrabajo? Y más o menos también, ¿qué fechas prevén para que este decreto esté ya aprobado definitivamente y pueda ponerse en marcha? Y sí que quería aprovechar la presencia del consejero de la Presidencia para preguntarle por qué definitivamente ayer se suspendió el Consejo de Gobierno Extraordinario que se había convocado para todos los lunes para analizar la situación de la pandemia y si era necesario adoptar las medidas pertinentes con relación a esos datos. Muchas gracias. Gracias. Con respecto a la pregunta planteada sobre el teletrabajo, hemos visto que la progresión ha sido bastante inminente de solicitudes desde que se inició la pandemia. Lo hemos multiplicado de manera progresiva, por lo tanto, abriendo o regulando un decreto mucho más aperturista que permita el acceso a esta modalidad de prestación de servicios, consideramos que ahora mismo no podemos dar un porcentaje o no podemos dar un dato cierto, pero sí que estamos valorando un incremento exponencial de las peticiones y, sobre todo, también porque se facilitan los medios, se aprobaría un plan individualizado del trabajador y se le facilitarán los medios telemáticos para el desempeño del puesto. Como dice la Auditoria de la Inspección General de Servicios, algunos de los puestos de trabajo no se han podido desarrollar en esta modalidad porque existía falta de medios para hacer uso de ellos por parte de los trabajadores. Por eso, la Administración apuesta por ponerlos a su servicio para que no exista ninguna traba en su acceso. Como fechas, tenemos que tener en cuenta que es un expediente que implica tanto un informe, un dictamen del Consejo Consultivo como unos estudios económicos de impacto importantes. Por lo tanto, y sin tratar de frenar su tramitación, la agilizaremos al máximo posible, trataremos que esté aprobado en un máximo de cuatro meses, siempre y cuando tengamos un consenso, como ha notado el consejero con las organizaciones sindicales, porque lo que tratamos es facilitar un sistema que garantice los derechos del trabajador y también la prestación del servicio público. Sí, respecto a la segunda pregunta, Eva, gracias. Nada, simplemente, como ya se anunció en algún otro Consejo de Gobierno anterior, se ha producido recientemente ese Consejo Interterritorial que a nivel estatal ha puesto en marcha esa orden comunicada que requiere que las Administraciones autonómicas hagamos una adaptación de cuál es el marco normativo regulatorio para periodos como por ejemplo el de la Semana Santa y estamos trabajando también en algún otro instrumento como el relacionado con el ámbito sancionador. Los equipos que tratan de trabajar con toda la celeridad posible a veces requieren de los informes pertinentes para poder aprobar esos instrumentos y esperamos que la culminación de los trabajos nos permita tenerlos dispuestos para este jueves. Y eso ha sido simplemente, no teníamos ayer la capacidad de haber podido tomar decisiones y, bueno, pues previsiblemente las tomaremos este jueves. En la Agencia ICAL tenemos a nuestro compañero Rubén Travesí. Cuando quiera, Rubén. No sé si es posible la comunicación con la Agencia ICAL. Adelante. Pues damos paso a Joaquín Cazaña de la Agencia Europa Press. Cuando quieras, Joaquín. Hola, buenos días. Yo quería ver si nos podrían decir qué porcentaje representa actualmente los empleados públicos que están teletrabajando. Y, por otro lado, en qué medida habría que hacer una importante inversión en equipos, infraestructuras. Es decir, aunque es un poco obvio, pero no sé si está cuantificado, si se requiere un esfuerzo mucho mayor o si todo ello ya está previsto en el plan de la Junta. Voy a empezar. La parte del porcentaje, bueno, piense que aproximadamente ahora mismo, aunque hay fluctuaciones, especialmente en estos momentos de pandemia, pero estamos en el entorno de los 85, 90.000 empleados públicos en todo Castilla y León. Si 661 están en esa modalidad de teletrabajo, pues se puede ver que el porcentaje no es especialmente elevado. Sin embargo, evidentemente, de ese volumen tan importante de empleados públicos, hay una cantidad sensiblemente notable que quizá no pueda acogerse a esta modalidad. Me estoy refiriendo a todos los servicios esenciales en el ámbito sanitario, educativo, etcétera, etcétera. Pero, bueno, esas son un poco las dos cifras que le podría decir sobre la inversión. Sobre la inversión, bueno, indudablemente va a tener un impacto o va a tener una inversión importante, dado que en esta ocasión se van a facilitar también determinados medios, medios tecnológicos para facilitar el teletrabajo y tener un impacto en las infraestructuras. De momento estamos todavía estudiando ese impacto económico. Vamos a hacer un nuevo y último intento con Rubén Travesi de la agencia ICAL, a ver si es posible. Adelante. Hola, buenos días. Le quería preguntar al consejero, al final este decreto de teletrabajo, ¿a cuántos trabajadores ha afectado o va a afectar? Obviamente ha dicho que habrá determinados trabajadores que no se podrán beneficiar del teletrabajo. Y también le quería preguntar, que lo ha mencionado él, ¿habrá que avanzar en la tramitación administrativa online? No sé si ya se plantea que se puedan realizar algunos trámites gracias al avance en todo esto del teletrabajo y la administración electrónica. Bueno, sobre los potenciales empleados públicos que pudieran acogerse al ámbito del decreto de teletrabajo, en el texto borrador que sometemos ahora a consideración y avance administrativo, están planteados todos aquellos trabajadores cuyas competencias puedan desarrollarse a través de medios tecnológicos y que tengan las capacidades suficientes para poder desarrollarlos, sin que eso interfiera de modo negativo en el desarrollo de su labor en el día a día. Por tanto, más allá de descartar a aquellos colectivos, a aquellas personas que tengan que desarrollar servicios esenciales o de atención continuada que requieren presencia física, son susceptibles en principio el resto de empleados públicos, eso sí, con la consideración de que el trabajo que desarrollan en el día a día pueda ser elaborado o gestionado por herramientas ofimáticas. También hay que tener en cuenta una clave y es que serán los responsables de los diversos departamentos o servicios los que tendrán que hacer de un modo homogéneo, que es lo que pretendemos, las autorizaciones pertinentes para tampoco descapitalizar ninguno de los servicios. Por tanto, el potencial es muy amplio y luego la propia Administración, en función de las necesidades de cada departamento, lo podrá ir orientando en el modo que resulte más conveniente para el funcionamiento del propio servicio. Y sobre la segunda de las cuestiones… Sí, era sobre la realización de trámites online. Evidentemente, el teletrabajo viene directamente relacionado con la teletramitación de todos los procedimientos. La Junta de Castilla y León lleva años trabajando en la digitalización y la tramitación administrativa online. Se han ido incrementando los procedimientos. Nos consta que la Dirección General Competente sigue trabajando en el diseño de estos procedimientos digitales y entendemos que el 100% del teletrabajo real de esta modalidad de prestación de servicio se hará evidente cuando todo esté insertado dentro de esos procedimientos digitalizados. Por lo tanto, es un trabajo de impulso entre varias direcciones generales que vamos de la mano trabajando para esa realidad virtual de prestación de servicios que llegará al 100% en breve. Pues seguimos adelante y nos vamos ya hasta el diario ABC. Ahí está Miriam Antolín. Miriam. Buenos días. Yo solo aclaraciones. Por un lado, si no le entendíamos mal al consejero, los supuestos entonces a los que se limita el decreto serán los trabajadores de la Administración. Si se les quita sanidad, educación y demás, se limitarán los trabajadores de la Administración. Quería saber qué supuestos se permiten ahora, porque decía que lo iban a ampliar los supuestos para el teletrabajo. Y, por aclararlo también, todos los trabajadores que trabajen en remoto tendrán medios de la Administración. Evidentemente, el sistema de teletrabajo o esa modalidad de prestación de servicio no puede desarrollarse igual en un ámbito de Administración general que en un ámbito de la Administración educativa o sanitaria. Esto no quiere decir que de la propuesta de decreto que vayamos a debatir con las organizaciones sindicales, esta prestación de servicios públicos se encuentre excluida. Todo lo contrario. Sin embargo, el decreto lo que establece es una marca de unas pautas de actuación para el desarrollo de esta modalidad de prestación de servicio que deberá ser matizada o aquilatada en pro de la prestación del servicio público de que se trate, bien en el ámbito sanitario o bien en el ámbito de la Consejería de Educación. Por eso se dice que se amplía el espectro de la modalidad de prestación de servicio, porque de lo que se trata es de abrirlo a todos los trabajadores. Entonces, quizás no todas las tareas sean teletrabajables, pero sí parte de ellas puedan aquilatarse en una serie de días a la semana y prestarse a través del trabajo en remoto. No obstante, tendremos que ir debatiendo en el seno de la mesa de negociación qué puestos pueden o no ser teletrabajables, porque como hemos dicho también, se habla el espectro al incluirlo, tratar de incluirlo en el análisis de las relaciones de puestos de trabajo a través de un sistema de detección de qué puestos pueden ser potencialmente teletrabajables, los servicios podrán abrir la mano a la hora de acceder a la posibilidad de autorizar esta prestación del servicio, con el equilibrio que se ha notado de que exista una presencia suficientemente necesaria para prestar la actividad presencial, compatibilizándolo con la no presencial. Por lo tanto, el equilibrio viene en función del servicio de que se trate, pero nunca restringiéndolo a los trabajadores. El punto de partida es una autorización y un reconocimiento a la modalidad de prestación del servicio. El actual decreto delimita de una manera más restringida la posibilidad de prestar estos servicios y no se abre a los ámbitos educativos o al ámbito sanitario. A lo mejor, si no me he explicado bien y agradeciendo quizá que la directora general lo ha explicado mejor, a veces con un ejemplo las cosas se pueden entender a qué me quería referir. En el ámbito educativo, en el ámbito docente, pues todo el mundo entiende que cuando un docente tiene que impartir la clase a un grupo de alumnos, está físicamente y presencialmente en la clase, pero también sabemos que los docentes desarrollan otra serie de actividades que a lo mejor no requieren su presencia física en el centro para otra serie de cuestiones. Ese sería un ejemplo en el que hay determinadas funciones o tareas que sí que son teletrabajables y aunque parte de su actividad la desarrolla presencialmente de modo obligatorio, tiene posibilidad de hacer otro tipo de actividades. Esto es un ejemplo de cómo no se califica por personas concretas, sino por aquellas funciones que, como bien decía la directora general, son teletrabajables y que así identificaremos en las relaciones de puestos de trabajo. También preguntaba Miriam por los recursos de estos trabajadores con los que cuentan, si son propios de la Administración. La reforma del artículo 47 del Estatuto Básico establece que las Administraciones deben de facilitar los medios telemáticos a los trabajadores que reciban esta autorización por parte de la Administración Pública. Por lo tanto, la Administración tiene que poner a disposición de los empleados públicos un ordenador, así como todas las licencias y los sistemas que permitan el desempeño de su puesto de trabajo por esta modalidad de servicio. Tenemos dos intervenciones más. La primera de ellas es la de Alba Camazón, del diario .es. Alba, adelante. Hola, buenos días. No tenía preguntas. Gracias. Entonces, cerramos el turno de preguntas en este momento ya con la Gaceta de Salamanca. Belén Hernández, cuando quieras. Sí, hola, buenos días. Yo quería saber si todos los trabajadores que su puesto de trabajo está incluido en esta relación de puestos teletrabajables, pueden acceder a ellos y si la Junta va a tener capacidad para otorgarles ese material que necesitan. No olvidemos que el teletrabajo no es un derecho del trabajador, es una modalidad de prestación del servicio y lo que hace el decreto o lo que proponemos con el decreto es armonizar las autorizaciones. Todos los trabajadores tendrán opción de acceder a los puestos de trabajo, como ya modalidad de prestación del servicio es esta, siempre y cuando exista un equilibrio dentro de la organización interna del servicio que permita desempeñar las tareas que tiene encomendadas. Es decir, un ejemplo muy sencillo, si un servicio presta una actividad de gestión de expedientes de licencias o de autorizaciones urbanísticas y tiene a siete personas y tiene una actividad presencial, evidentemente no todos los componentes del equipo pueden estar prestando la modalidad de su trabajo a través del teletrabajo. Eso no quiere decir que no se puedan rotar o se puedan ir turnando este tipo de autorizaciones a lo largo del tiempo para que todos puedan tener este acceso. Por lo tanto, lo que harán en un futuro las relaciones de puestos de trabajo es identificar los puestos en los que el trabajador puede solicitar la modalidad de prestación del servicio, no solo cuando acceda de nuevo ingreso a la Administración pública y tenga que seleccionar el puesto al que quiere ir a trabajar para que se le garantice la posibilidad de prestar el servicio mediante teletrabajo, sino también en cualquier concurso de traslados o en cualquier movimiento de provisión de puestos de trabajo sepa que tiene esta posibilidad de trabajar. Insisto que se recoge en el estatuto básico el teletrabajo como modalidad de prestación, no como derecho del trabajador. Por lo tanto, la Administración pública debe garantizar ese equilibrio en la prestación del servicio. De ahí que no todos estén excluidos, pero sí lo que prima es atender al servicio público. Evidentemente, la Administración pública los pondrá a su disposición en la medida de lo posible. Se irán adquiriendo colaboración con la Dirección General de Telecomunicaciones, como ha dicho la directora, y los recursos, como siempre, son limitados. Por lo tanto, tendremos que combinar los tres factores, tanto la disponibilidad de recursos, que evidentemente la Administración se va a ir modernizando para poder garantizar esta puesta a disposición con la prestación del servicio y el derecho o la posibilidad de que el trabajador pueda prestar su actividad en remoto. Pues hemos llegado al final. Muchas gracias a los tres y gracias a todos por la participación. Gracias.